El mes pasado hemos terminado con esta obra, que es el plastificado de piso. Lo hemos hecho con mano local, en la carpintería de Prost. Y bueno, era un sueño que queríamos cumplir y lo hemos hecho porque, aparte para brindarle un mejor servicio a la gente que alquila el salón, era también por comodidad nuestra de la comisión, porque si no se arruinaba, porque es un piso muy antiguo. Una inversión significativa. Muy significativa, esta obra nos salió más de 800.000 pesos, en el cual hemos sacado un crédito porque nosotros, el único dinero fijo que entra acá en la institución es una parte de cuotas de socios de las bochas, que son pocos, en un pueblo no hay gran cantidad de gente, y los eventos que podamos hacer en el mes para poder llegar a pagar una cuota del préstamo que hemos sacado. De esta manera se conserva mejor la madera, uno a diferencia de lo que creía, parece tan brilloso que se va a resbalar, nada que ver. No, nada que ver, al contrario, la gente ya no pide, por ahí pedían silla doble por el miedo de caerse, y ahora no, es como que el plastificado le da una consistencia. Y a nosotros nos facilitó lo que es la parte de limpieza, porque ahora con un producto ya se pasa al piso y ya está. Más de todo cuando se hacían cenas de fin de año, que son las cenas de colación, o los cumpleaños de 15, que los chicos bailan con los vasos en la mano, tiran golosinas, el pegoteo de la misma comida, todo. De esta manera se preserva más el piso. Claro, sí se conserva. Recordamos que es nuevo, digamos, se ha restaurado a nuevo. Claro, se ha restaurado a nuevo hace unos años, cuando en el anterior presidente, el señor Capovila, en conjunto con la comuna, que es el que abonó todas las mejoras del edificio. Patry, ¿y van por algo más ahora en cuanto a infraestructura? O con esto, digo, tienen un tiempo largo para pagar el crédito y no se puede planificar a más largo plazo. No, no, siempre estamos haciendo mejoras, hemos mejorado los baños, que todavía nos falta, otras mejoras más, tenemos que mejorar la cocina, pero bueno, ahora con los eventos que tenemos para todo lo que nos queda del año, es como que queremos avanzar en las cuotas del crédito para después seguir con otras mejoras.